Porque además a veces no lo ven, los Estados Unidos, Arabia Saudita, son poderes financieros, tienen fondos soberanos de riqueza extraordinarios que en México no lo hemos sabido hacer. Vean, Calderón y Fox recibieron más de medio trillón de dólares de ingresos, 500 mil millones de dólares del petróleo cuando el petróleo se situó entre 100 y 150 dólares del barril. Si no es nada más recibir petróleo. Si ustedes me preguntan quiénes son los presidentes más mediocres en la historia del petróleo, son Fox y Calderón. Y me da igual si son panistas o no lo son. Yo hablo de mediocridad, de caquistocracia, es decir, el gobierno de los peores. ¿Y por qué lo digo? Pues ahí está demostrable. Oye, tienes 500 mil millones de dólares de ingresos de aquel entonces y todavía se ponen a protestar porque se hizo una refinería en Dos Bocas que hoy le va a dar un gran valor agregado a la gasolina y ahí nos guste o disguste. Tuvo la razón histórica el presidente López Obrador, la tuvo, aunque les duela. Ellos no, ellos se equivocaron. Tenemos que aceptar en cualquier partido hay equivocaciones y hay que hacer autocríticas muy rigurosas. Entonces, imagínense, 500 mil millones de dólares. ¿Dónde están? Los dilapidaron. Y yo me acuerdo en ese momento hasta pegada de que hagan un fondo soberano de riqueza. No lo hicieron. Noruega lo hizo, le fue re bien. Singapur lo hizo, le fue re bien con Tomasek, me acuerdo. Lo hicieron los países del mundo árabe, le fue re bien. Qatar con eso juega, hasta compra el Paris Saint-Germain, etc. Aquí somos, realmente han sido mediocres quienes son usando el videgaray, por favor. Es que llegaron a entregar el petróleo, no pensaron México. Si hubieran pensado mexicano, tienes otra actitud, así de fácil. Entonces, hoy ese dinero de fondos soberanos de riqueza, oigan, a veces hasta manejan bancos. Tienen grandes capitales en muchos lugares. Ahorita estaba viendo este Walid, el primo del príncipe Ben Salman, cuya madre es libanesa, es hija del, se casó, no, la mamá es hija de Riad de Sol, que fue el primer ministro muy sunita del Líbano. Muy preciado por la mayor parte de los libaneses, y apreciado además. Pues es el dueño hoy de los Four Seasons. Tiene además, entró en cooperación con Elon Musk para comprar Twitter. Vean lo que están haciendo con el dinero del petróleo. Pero obviamente hay que saberlo transformar. Esa, por eso yo hablo de una quinta transformación, que va más allá de la cuatro transformación, que es transformar el dinero del petróleo y del gas. Bueno, el gas no lo tenemos de México, lo del petróleo sí, en elementos de transacciones financieras, como les quieran llamar, mientras no sea el FTX, ¿no? Ya saben qué le pasó. Bueno, la siguiente, Gisela. Son estimaciones México. No tenemos un buen per cápita nominal, es decir, tal cual. Y andamos en el lugar 71, y el año pasado traíamos prácticamente 11 mil dólares. Yo creo que cuando me basé en los 14 mil, han de ser por el Power Purchase Parity o el Poder Adquisitivo. Pues más, hay que ver mucho estos datos. Lo interesante va a ser qué va a seguir después de Qatar. Cuál va a ser la presencia de Qatar en el mundo. Sus relaciones se han manejado bien en la región. Tienen muy buenas relaciones con Irán, con Turquía, con Estados Unidos. Ya vieron toda la cuestión militar. Yo creo que va a ser un punto, ¿cómo le llamaríamos? Una bisagra importante de las relaciones internacionales. A veces pequeños países como Qatar tienen esa cintura política que un gigante como Arabia Saudita a veces no la puede tener. Todas esas cosas hay que tomarlas en consideración. Y por cierto, como paréntesis cultural, ya ves que hoy anunciaron que México ya va a exportar aguacates a Qatar. No sé si les gusta el aguacate a los qataríes porque es una... Bueno, todo el mundo dice que es una fruta el aguacate, ¿no? No sé por qué le llaman, pero sí le llaman fruta. Yo soy fanático del aguacate desde mi infancia. No sé si les vaya a gustar a los qataríes, pero tengo un amigo abogado que me lleva mis cosas en Líbano y además es abogado de una empresa, de un bufete de abogados en Qatar. Y maneja cuestiones gaseras. En una ocasión hasta me dijo, aquí estoy en Trinidad, Tobago, imagínense, ahí frente a Venezuela. Dije, ¿qué es ahí? No, pues me mandaron a negociar el gobierno qatarí. Entonces, él me ha comentado que tiene excelentes restaurantes, también los tiene Dubái. Es decir, si vamos a entrar, yo sí veo un gran auge del Golfo Pérsico y ya no se diga en un entorno de reconciliación entre Irán y las seis petromonarquías. Y ya no se diga entre las petromonarquías entre sí. Pero lo que sí les puedo decir, vean, con mi experiencia, habiendo vivido mi secundaria y preparatoria y parte de la universidad en Líbano, pues esos países no existían. Bueno, sobre Arabia Saudí siempre existió, sobre todo por la cuestión religiosa de Medina y la Meca. Pero a nivel, el auge, pues sí viene más allá de los 80, viene con la cuestión petrolera de los 70. Pero hoy hay que cambiar ya el término petróleo y poner el gas. Por eso yo le estoy llamando a este mundial, el mundial del gas, y vamos a tener ahí varios hubs en el Golfo Pérsico de primer orden. No me quiero imaginar mañana, si es que se da la reconciliación con Irán, con varios países, no me quiero imaginar el desarrollo geoeconómico de ese tamaño. Imagínense la conectividad de esa región con India y con China que necesitan de gas y petróleo, que van a ser las dos máximas superpotencias geoeconómicas. Lo acepta hasta allá Londres, lo aceptan los think tanks de Estados Unidos. Todo el mundo los acepta. Los grandes son India y China. Imagínense esa conectividad con el Golfo Pérsico, que les hablo de las seis petromonarquías y de Irán. Independientemente de su situación política, que obviamente hay que seguir. Todos tenemos nuestro corazoncito, tenemos nuestro modelo de manejo, pero la geopolítica es cruda y ruda. No se anda con sentimentalismos. Bueno, empecemos con preguntas y respuestas, sincerito. ¿Tienes pocas, muchas? Dime, para agarrar ritmo. Pues sí, hay muchas preguntas. De hecho, creo que relacionado con lo que tú estás mencionando ahora, pregunta Santiago Tomasi. Doctor, ¿es posible que Qatar esté del lado del mundo multipolar? Excelente pregunta, ¿eh? Me está haciendo reflexionar hacia vuelo de pájaro. De hecho, ya está, ya está, pero tiene un pie con Estados Unidos por la presencia militar. No me quiero imaginar a Qatar sin la presencia militar de Estados Unidos. Tiene que ser, yo vería más el Golfo Pérsico como una zona neutral. La Suiza del gas. Fíjense esta metáfora. La Suiza del gas. A veces necesitan países que jueguen el papel de Suiza. En medio de esta fractura de la biosfera. A ese nivel lo estoy viendo. ¿Por qué? Árabes Sauditas se ha acercado a Rusia. Emiratos Árabes Unidos se ha acercado a Rusia. No le gusta Estados Unidos, obviamente. Hasta donde sé, Qatar no se ha acercado a Rusia. Pero no tiene malas relaciones con China. Con India, extraordinarias. La mayor parte, estoy viendo ahorita aquí datos duros. Les voy a dar un dato duro. De los expatriados. Estamos hablando de Qatar. Estamos hablando de, pues prácticamente vamos a ponerlo en 10%. La cuarta parte de los expatriados de Qatar son de origen indio. Básicamente hindú, que es la mayoría. Y también hay indios musulmanes. O sea, que hay indios hindús de religión e indios musulmanes. Entonces, pesa mucho la India. Brasil la está viendo muy bien. Brasil es un país muy inteligente en materia geopolítica. Ellos manejan el IPSA. Es un concepto IBSA. Que es India, Brasil, South Africa. Tienen la conectividad de Atlántico del Sur. Que es Brasil, Sudáfrica, India. Y yo ahí veo un gran papel de Brasil. No todo es Atlántico Norte. Vienen los mejores tiempos para el Atlántico Sur. Y ahí yo metería a Golfo Pérsico. Que puede ser una zona. No necesariamente tienes que tomar partido. O sea, el mundo no es tan maniqueo. Si son inteligentes y se saben manejar, que sí lo son. Yo creo que sería algo así como una Suiza del gas del Medio Oriente. El Golfo Pérsico. Muy bien, Gisela. Otra. Siguiente pregunta. Esta la hace Jesús Aguirre. Doctor Alfredo, ¿cuál es el destino de Qatar al concluir el Mundial? ¿Realmente hará la diferencia para la zona en la que Qatar haya sido el anfitrión? Bueno, ahorita se lanzó a las nubes, ¿no? Ya vimos todas las notas a nivel real, de la RealPolitik. Lo que ya sabíamos, o ya es. Alguien me puede preguntar, bueno, ¿y qué vamos a hacer con los ocho estadios que construyeron en Qatar? Y lo digo cariñosamente, con un pésimo entrenador y un pésimo equipo. Bueno, esa es la parte fea. Siempre hay partes feas en un Mundial, ¿no? Es como México. Ahorita ya estamos retrocediendo. Imagínense, antes por lo menos llegábamos al... ¿Cómo le llaman? ¿Cuartos de final? Al sexto lugar, ¿no? Decía, ahora dudo mucho que pase en la primera fase. Sí, porque además no representa a México este equipo. Es decir, son intereses de una televisora muy ligada a un país del Medio Oriente, que ustedes ya saben quién es. Mejor dejémoslo ahí. Vean que estoy de un plan muy decente. Bueno, va a tener un centro muy importante a nivel... La importancia de Qatar es el gas, ya para no estar perdiendo el tiempo. Y vean, con todos los insultos que les hacen en Alemania. Nada más vean de Ochebele, que es del gobierno. Despedazan a Qatar. Bueno, pues ya no les compren gas. A ver. No quieres el petróleo russo porque son autócratas. Tampoco quieres el gas de... No sé, en este caso, ¿no? Sería de Qatar porque son emiratos medievales, etc. Bueno, ¿y de dónde vas a tener tu gas? Estados Unidos te lo está vendiendo de cuatro a ocho veces más caro. ¿De dónde lo vas a traer? Tío, falta cintura política, ¿no?